Hola, buenas tardes. Bienvenidas. Yo no he participado de esta asamblea ninguna vez, pero en siguientes veces seguramente me apunte. Este poema, según dice Sergio, o algo así, se elaboró hace unas asambleas. Es colaborativo, es colectivo, entre varios colectivos y, bueno, esperemos que os guste. Vamos allá. Acá se juntan colectivos de distintos lugares y experiencias. La idea es juntar cosas de cultura para transformar, generar cambio, porque cada grupo y toda la cultura tiene mucho cambio, y aquí viene el intercambio. Si quieres cosas más social, podemos hacer cosas para mayores, para gente grande, y hacer cosas para niños. Sería debut y hacer actividades de circo para todo el mundo y así ir sumando, intercambiando y sumando cosas. Sumar experiencias más circo, llevando cultura para transformar. La vida es cambio, como un trapecio, como una red, ondulando por debajo. Fuera las fieras, indomadores, clases de niño a los mayores, y talleres de mayor para los niños y muchos puntos suspensivos. Nos imaginamos una nueva nodriza en la que todo cabe, y todo va hacia un bien común. Aparte de la dotación del espacio, pondremos herramientas para todo lo que se quiera hacer, mercadillos y cosas así. Nave nodriza en la que entran y salen pequeñas naves espaciales que imaginan que viajan al hiperespacio de los sueños. Nos gusta una cosa como el asilo de Italia para un edificio, con proyectos autogestionados. Que haya talleres en los que cada grupo explica lo que vaya a hacer en el futuro. Talleres de artesanía, de reciclaje, de bicis. En fin, todas esas cosas que ya conocemos y que hemos vivido en esta ciudad y que estamos preparadas para volverlo a hacer. Espacio social con proyectos culturales y talleres de arte y artesanía. Intercambios. Te cambio tu tiempo para aprender por una estantería que se convirtiera en una asamblea ciudadana que tomara decisiones de obligado cumplimiento por el ayuntamiento. Un hambre de racimo como un racimo de uvas, en el que la metáfora sea la forma y la verdad del racimo. Muchas uvas más o menos dulces, menos o más amargas, ácidas y de todos los sabores. Y solo a veces un poco de vino. Que los colectivos estén autoorganizados, que haya autonomía, que los jóvenes tengan prioridad, que haya actividades de todo tipo, danza, pintura y también festejar, pero no solo. Y en el medio del ambiente, nuestra casa, y si el medio es el mal ambiente, la casa, conciencia de la gente. Y una oficina burocrática para volver a ver el árbol en el papel. La belleza tras lo feo, la vida al final del papeleo. Al compañero se le ha ocurrido un ateneo, un espacio vecinal, donde puedan reunirse las asociaciones. Y el compañero de la tabacalera también ha apuntado que tiene que ser como nuestra casa. Un poco verde, talleres de concienciación, oficina de apoyo, capacitación, con actividades de conciencia colectiva y de economía circulares. Ya veis, las cosas que salen en 10 minutos hablando. Un referente cultural en donde todo el mundo sí puede hacer lo que en otros sitios no se puede hacer. Vamos.